a las nueve de la noche, las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en esta video charla astillada correspondiente al viernes doce de abril de dos mil veinticuatro. Le agradezco mucho que esté acompañándonos en esta transmisión, como siempre, con mucho gusto, con un gran interés de poder platicar con todos ustedes. Hay, como siempre, mucha información, muchos comentarios que están llegando ya. Nena San dice, qué horror esta señora piña. Rogelio Islas, saludos desde Naucalpan, ya listo para escuchar a Julio y desarrollar mi criterio con un verdadero periodista. Muchas gracias, Rogelio Islas. Armando Alcántara Lomelí pregunta, ¿los convenció Jorge Castañeda? Recuerde que Jorge Castañeda dijo, pues no queda más que la guerra sucia, pero sucia de verdad, sucia de veras. Y bueno, de eso vamos a hablar en un momentito más. Alejandro Román López dice, siempre checo mi suscripción y en la tarde estaba suscrito y ahora no, ya reparé ese error. Alejandro Román López, muchas gracias por comentarnos esto. Siempre insistimos a quienes nos acompañan en nuestras transmisiones que chequen su suscripción como un favor personal que hagan a este proyecto, porque resulta que nuestros números de suscripciones se mantienen bajos, entre otros temas, porque de una manera extraña retiran, retiran y retiran las suscripciones de personas como Alejandro Román López, pero muchos más que creen que están dados de alta como suscriptores. Si revisan, muchos se han dado cuenta de que son retirados y luego pueden insistir una y otra vez y el sistema, por alguna razón que ignoramos, los va desuscribiendo una y otra vez. Así es que gracias a todos quienes lo hacen de esta manera. Gracias por todo lo que está en este tema. Arturo Gardel dice, Julio, con mucho amor mi familia y yo te saludamos desde Santa Bárbara, California. Eres nuestra ventana a México. Arturo Gardel, mucho apreciamos esas palabras y esos conceptos. Nos enorgullece de verdad que podamos ser la ventana para asomarse a la realidad de México y le agradecemos mucho todo ello. Marc G. dice, saludos, Julio, a toda la familia Astillera desde Minnesota. Muchas gracias. Julio, lo de piña contra Arturo Saldívar se parece mucho al Brasil de Lula. Claudia sí será la primera presidenta de México, pero la van a tumbar. Esta película ya la vi. José Ochoa, muy cierto, me retiraron mi suscripción y la estoy recuperando. Saludos, José Ochoa. Le pido que revise mañana, pasado mañana y ojalá y no se encuentre con la sorpresa que se han encontrado muchas personas de que aunque se den de alta y se suscriban, sigue, sigue, sigue este proceso de retirar la suscripción. Juani Villanueva dice, ya estaba suscrita y me retiraron, pero ya me he vuelto a suscribir y si 100 veces me borran, 200 me suscribiré. Bueno, Julio, desde mi teléfono te veré hoy, pues ya me sacaron, dice Rocío Varela. ¿Cómo que la sacaron? ¿De dónde, Rocío? Pero de todos modos, muchas gracias de que nos siga viendo desde su teléfono. Muchas gracias. María Isabel Cruz Valencia, también a mí me tocó la desuscripción, pero ya me suscribí. Bueno, pues muchas gracias. Quienes lo deseen, ayúdenos poniendo el like, el me gusta que nos ayuda para tener una mejor presencia conforme a los algoritmos de todos este tipo de cosas. Graciela Salazar dice, ya perdí la cuenta de cuántas veces me he vuelto a suscribir. Pues sí, esa es la verdad. Eso es lo que sucede una y otra vez. Zaid Kobe dice, me acaba de pasar que me desuscribió YouTube en lo personal. No tengo las notificaciones porque siempre estoy pendiente. Pues sí, así es, así es el asunto. Víctor Díaz, ya me volví a suscribir desde Chihuahua. Chihuahua, gracias. Tenemos ya Omar Arciga, dice, también me pasó, estaba suscrito y hoy me volví a suscribir. Tenemos ya 640 mil suscripciones. Hace dos meses teníamos 580 mil. Comenzamos a pedir que revisaran y que se suscribieran de nuevo y ahí vamos caminando, pero es francamente una pelea muy compleja, cansada, pero bueno, tenemos que seguir adelante y en eso estamos. Gracias a todos quienes nos ayudan en este tema. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un tema que a mí me parece que es de una de una gran importancia, de una gran importancia. Todo lo que está sucediendo hoy tenemos que verlo desde la óptica electoral. No podemos jugar a la ingenuidad y decir, ay, es que el proceso judicial o las pruebas y los indicios que se fueron recabando, de pronto, así mágicamente dijeron, aparezcamos unas semanas antes de que sea la definición presidencial de México y la definición completa de lo que implica las próximas elecciones en nuestro país. Norma Piña es presidenta, consejera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a una artimaña o a una maniobra que en su momento no voy a entrar a juzgar o a determinar el asunto específico del plagio atribuido y a mí me parece que es sensatamente atribuido a Yasmín Esquivel, que era la aspirante de la línea 4T a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apareció de pronto y ese es un tema que un día de estos tenemos que analizar con mucho cuidado que tengan. Tenemos que analizar el tema de lo que ha implicado las filtraciones, es decir, el periodismo, las filtraciones y las elecciones. Lo dejamos para otro día. Nada más en número. Hoy y en toda temporada electoral se producen trabajos que se publican en medios de comunicación, pero que no provienen realmente de investigaciones periodísticas, es decir, que se hubiera desplegado un grupo de reporteros que durante meses hubieran seguido pistas y llegado a una conclusión que presentan como un gran reportaje. No, en estos tiempos ha habido y siempre se ha sucedido filtraciones que envían ámbitos de poder y que colocan en el momento exacto para provocar cierto tipo de reacciones políticas, sociales, económicas, concretas, judiciales, concretas. Insisto, ya lo platicaremos, pero es periodismo el que hace Carlos Dorez de Mola que publica revelaciones que aparentemente son las grandes investigaciones, intercepciones telefónicas supuestamente acomodadas a gusto de una narrativa específica. Yo creo que eso no es periodismo. Eso es filtraciones al servicio de poderes que financian este tipo de expresiones mediáticas para producir ciertos resultados. Pero por otra parte, me parece a mí que pues ese momento en el cual se descubrió la circunstancia del plagio atribuido a Yasmín Esquivel hizo que se diera un cambio, porque a partir de ahí, quien emergió en el primer día, en las primeras horas de este año fue precisamente, del año pasado, perdón, fue precisamente Norma Piña como, yo me acuerdo que puse un tuit que preguntaba simplemente ¿Norma Piña es Peña? Uy, pues se enojaron, se enojaron mucho por andar, no darle el beneficio de la duda a Norma Piña y por comenzar con especulaciones, con insidias y conoce cuántas cosas más. Yo creo que a estas alturas no es exactamente Peña. Peña no creo que Peña Nieto esté metiendo la nariz en este proceso político y electoral porque no le conviene, porque hoy lo que más le conviene a él es seguir nadando de a muertito y disfrutar de una impunidad de la que ha gozado a lo largo de este sexenio y que parece que así va a cerrar. Pero sí, los poderes políticos nucleados alrededor de Carlos Salinas de Cortari, de Roberto Madrazo y de otros personajes que han ido impulsando diferentes circunstancias. Bueno, entró Norma Piña. Norma Piña ha comenzado pues un forcejeo con el presidente de la República, entre otros recordemos que se quedó sentada en un acto el 5 de febrero, si no me equivoco, en el que todo el mundo se puso de pie, por un acto de cortesía, simplemente así es la cortesía y son los protocolos que se usan en este tipo de actos políticos. Pero Norma Piña prefirió quedarse sentada para demostrar que ella no se doblegaba o no obedecía y no entraba a la danza del poder ejecutivo en turno. Yo no sé si frente a otros presidentes de la República, Norma Piña hubiera hecho lo mismo, pero en este caso lo quiso hacer y lo hizo de esa manera. El presidente López Obrador tenía su candidato para intentar una reforma judicial que era Arturo Saldívar, un personaje que a mí en lo personal no le ni le quemo incienso ni le canto loas como muchos personajes que ahora pretenden verlo como una pieza confiable de transición. Un hombre que está apostando su capital moral y político y profesional a la 4T. A mí me parece que Arturo Saldívar ha sido un personaje que se ha acomodado a las circunstancias de cada momento, que denunció a Felipe Calderón, pero mucho tiempo después, no en el momento exacto, que se ha acomodado a las intenciones de la 4T, que específicamente olfateó y mantuvo el interés en ver la posibilidad de prolongar contra la disposición constitucional, prolongar su estancia en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hizo una maniobra, lo recuerda usted, en el Congreso de la Unión, con un artículo transitorio metido a última hora, cuando ya todo mundo estaba claro en lo que iba a votar en general y de repente pidió la palabra un diputado del Partido Verde correspondiente a Oaxaca de la familia Bolaños Cacho y llegó así subrepticiamente casi y dijo, presento este punto ahí, agrégese y si se agrega el artículo transitorio tercero, cuarto, quinto, no recuerdo, bótese a continuación. Oye, no, pero ese artículo que dice, ah, el artículo dice que se prolonga la estancia del actual presidente de la Corte por una temporalidad equivalente a la estancia del presidente de la República, es decir, que iba a estar un tiempo extra sin haber sido electo para ello. Más adelante, como las cosas se pusieron complicadas para el propio Arturo Saldívar, él renunció a esa posibilidad, pero ya bastante tiempo después de que valoró, consideró. En fin, el hecho es que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser con Norma Piña el artefacto, la plataforma ideal para esos ánimos golpistas de pretender instaurar lo que en otros países se ha conocido y se ha documentado ampliamente, que es el lawfare, la guerra legal, la guerra jurídica que implica entrampar a gobiernos progresistas con demandas judiciales que son sustentadas por el poder conservador en el poder judicial, por el segmento conservador en el poder judicial correspondiente y así ha habido guerras que se han sustentado en la apariencia de la justicia. Los jueces, los magistrados, los ministros que son inmaculados, que son el ejemplo de la justicia, que son incorruptibles. No vayan ustedes a pensar que pueden recibir dinero, tener intereses, prebendas, privilegios. No, 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 no. Dicen que son incorruptibles y por tanto ellos se prestan a este tipo de maniobras que implican procesos judiciales complicados, largos, que permiten entrampar y eventualmente deponer, quitar, tumbar a ciertos personajes. ¿Qué estamos viendo en este tema de Norma Piña? Estamos viendo que en tiempo electoral, a pocas semanas, a mes y medio de que se realice la elección de presidente y la elección más importante de la historia nacional en cuanto a que es el mayor número de cargos que se van a elegir, aparece Norma Piña con una denuncia anónima. ¡Ah, hijo de la! Una denuncia anónima nada más así, así funciona tan, tan aceitado, tan rápido, tan puntual, tan denunciante. El ánimo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a decir, oye, ¿qué crees que llegó una llamada telefónica o llegó un papel y no? ¡Hombre, qué cosas tan graves! ¿Y quién lo denuncia? No, pues es anónimo, pero pues hay que revisarlo, hay que investigarlo. ¿De verdad? Digo, no voy a decir esa palabra impropia, decir os cae, que sería la más correcta, pero simplemente diré, ¿de verdad, de verdad? ¿Con un papelito, con una denuncia anónima? Oiga, ¿sabe qué? Que yo aquí opino que este es un trance y que está haciendo una bola de trafiques, y fíjese que una prima mía me dijo, ¿por qué? La Suprema Corte de Justicia, la presidenta, la ministra presidenta de la Corte, bueno, pues así está funcionando a partir de una denuncia anónima. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Están, cuando menos, tres cosas. Una, trascendente. Buscan entrampar el proceso de reforma judicial que está empujando López Obrador como presidente, Morena y sus aliados, y lo que llaman la cuarta transformación. Con sus detalles que pueden ser criticables, con un exceso desde mi punto de vista de, pues no sé si de demagogia, pero cuando menos de mucho que el pueblo elija, no es tan fácil, ni un cargo de ese nivel puede ser solamente a que se vote a quien tenga la mayoría de los votos, así sea. Hoy estaba viendo con familiares y amigos de San Luis Potosí a Lalito, que vendía pasteles allá en San Luis Potosí, tenía mucha fama. Bueno, no se puede elegir a quien tenga mucha fama. Es decir, esta persona con ciertos requisitos mínimos, pero que pueda ser ministro de la Corte. Eso me parece que es algo que se tiene que ajustar, pero de que se tiene que depurar y se tiene que eliminar tanta corruptela institucionalizada en el Poder Judicial. Estoy absolutamente convencido que es un proceso que necesitamos que sea incorporado en una agenda de cambios políticos verdaderos, porque México no va a poder seguir adelante si siguen las dos pinzas protectoras de la corrupción. Sí, la Corte, sí, los ministros, sí, los magistrados, sí, los jueces y todo el aparato judicial nacional y estatal, pero también las fiscalías con la influencia de los poderes ejecutivos, que son quienes casi usualmente colocan a sus piezas con ánimos incluso transeccionales. En el caso que estamos hablando, no olvidemos que Alejandro Kersmanero y la Fiscalía General de la República son la otra parte de este binomio de mantenimiento de la gran corrupción. Pero lo que deberíamos de tener muy claro y creo que forma parte de este proceso es que Norma Piña pretende impedir que avancen los intentos de una reforma judicial a fondo. Me parece que ese es el punto central, que se pretende controlar el único reducto de poder de los tres poderes de la nación, el Ejecutivo, que todo indica que Claudia Sheinbaum será quien ocupe la presidencia de la República. Y no lo digo ni por un ánimo partidista, ni por una influencia de la demoscopía de las encuestas de opinión, sino pues incluso de que Xochitl Galvez está cayendo, cayendo, cayendo y cada vez resulta hasta patético, a veces lamentable, vergonzoso el ver como una figura política inflada de origen sin ninguna consistencia real, pero va cayendo y cayendo con una serie de tropiezos y errores día tras día. Por ahí leí a alguien que comentaba y, bueno, jocosamente decía, lo bueno es que ya nada más quedan, pues no sé, 45, 50 días de campaña, déjeme ver, creo que 51 días todavía de campaña. Dice, híjole, de error por día de Xochitl, va a acabar, pero sí terminando todo lo que haya. Segundo propósito que desde mi punto de vista tiene está acometida a partir de un documento anónimo de Norma Piña es entrampar también Arturo Saldívar como el personaje que me parece a mí que en comunidad de esfuerzos están impulsando el presidente López Obrador y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum para que sea una pieza fundamental en ese proceso de la reforma judicial. Es decir, quiere entrampar el proceso de la reforma judicial en general y en particular enlodar, amarrar, entrampar al propio Arturo Saldívar y a parte de su equipo. Y por otro lado, caray, cómo asoman los indicios de los intereses menores, mezquinos, que mueven este tipo de lances como el de la ministra Piña. ¿Por qué asomó la oreja? Pues ya sabe usted qué es lo que tiene que asomarlo. El caso Wallace, Isabel Miranda de Wallace. En una parte de lo que señala Norma Piña, que detesta desde luego a Arturo Saldívar, pero también a Netzaí Sandoval, que fue el director del Instituto Federal de Defensoría Pública y que desde mi punto de vista hizo un papel muy notable, muy comprometido con causas sociales y populares y que a pesar de ello ahora se señala en toda esta serie de alegatos que presenta Norma Piña como presidenta del Consejo de la Judicatura. Ya sabe, el Poder Judicial Federal tiene a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside en este caso Norma Piña y tiene un Consejo de la Judicatura que vigila los asuntos administrativos y de sanciones en caso de que haya irregularidades, injusticias, corrupción. ¿Quién preside el órgano que vigila a la Suprema Corte de Justicia? La misma Norma Piña, pero no solo ella. Quien presida la Suprema Corte preside también el Consejo de la Judicatura. Una de tantas aberraciones que hay en el sistema judicial. Bueno, pues en el escrito, en el señalamiento que se ha dado en este caso, se acusa que Netzaí Sandoval presionaba a los defensores y asesores para que actuaran conforme a sus intereses. Que además se señala que creó una unidad de peritos adscrita a ese instituto, que el costo era elevado y su participación en procedimientos era nulo. Y se le asignó el caso Wallace, donde ordenó que la línea que se siguiera era conseguir a costa de lo que sea la libertad de los implicados. Tanto que por conducto de Salvador Leiva Morelos Zaragoza, entre comillas incondicional, le exigió a María Dolores Vera que en este caso alegara actos de tortura, pero se negó. Híjole, digo sí pues, todo el rollo de todo lo que se quiera, pero asoma la oreja. Ya sabe usted los intereses. Y hoy ya están los entrevistadores del, pues de ese sistema periodístico tradicional, convencional, entrevistando a Isabel Miranda de Wallace, muy sorprendidos y muy alarmados. Oye Isabel, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Qué impactante? No, bueno, sí, mira, es una injusticia generalizada, soy perseguida, soy una víctima. Usted sabe lo que se ha movido y lo que se ha manejado en torno a este caso de Isabel Miranda de Wallace, y al menos mi percepción y de un buen número de quienes hacemos un periodismo libre y crítico, pero hablo por mí finalmente, específicamente, pues consideramos que en ese caso, tanto Netzaí Sandoval como Salvador Leiva Morales Zaragoza hicieron grandes esfuerzos procesales, judiciales, para tratar de esclarecer toda esa historia terrible que tiene puntos de simulación y de engaño, y de un poderío que sigue presente ahí, en el manejo interno, en la Fiscalía General de la República, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Norma Piña dio empleo inmediato a personas relacionadas justamente con Isabel Miranda de Wallace. ¿Qué sucede en todo esto? Que es un intento político evidente de golpear este proceso, llega en un momento electoral específico y con ello Norma Piña y su equipo se suben al ring electoral. Han declarado una guerra judicial y en todo ello habrá de verse qué es lo que suceda. ¿Cómo va a proceder la Corte o el Consejo de la Judicatura frente a esta denuncia anónima y toda esta serie de temas? Pues seguramente van a prolongar y a prolongar y a señalar y a filtrar información para tratar de ir cambiando percepciones, si es que lograran, y tratar de sumarse, porque lo están haciendo la Corte y Norma Piña, se están sumando a la serie de factores que no hay que perder de vista factores varios que se han ido creando y que constituyen un plan que inició, lo he dicho una y otra vez, con las tres publicaciones en medios extranjeros que pretendieron instalar la fórmula, la narrativa de que investigaciones profundas y filtraciones de la DEA establecían que Andrés Manuel López Obrador haya recibido financiamiento del narcotráfico para sus campañas electorales. Aquí en este canal astillero hemos tenido, hemos confrontado las versiones de Anabel Hernández específica y directamente, hemos leído y analizado los documentos publicados en el New York Times, en Inside Crime y he dicho son trabajos elementales que no resistirían el análisis en un examen de una facultad de periodismo y sin embargo se les dio carta de naturalización en este proceso electoral y sirvieron para instalar el rollo de que hay una, estas narcoetiquetas en las redes sociales que siguen ahí en primeros lugares instalados con una inversión económica y con un manejo de granjas de bots evidente y ahí siguen, narco presidente AMLO primer lugar, narco candidata Claudia segundo lugar y ahí siguen metiéndole dinero y dinero a pesar de que no cambian las cosas, a pesar de que no sigue teniendo viabilidad la oposición, desafortunadamente porque México necesita una oposición firme, fuerte. El otro día platicaba con mi hija Solángel acerca de los perfiles de los políticos que yo conocí como reportero y los que veo ahora decía, yo conocí panistas que uno podría estar diametralmente en contra de lo que ellos decían de su punto de vista, de su ideología, pero eran personas con formación política, con honestidad, con congruencia, eran capaces de renunciar a un cargo, de votar una cartera en el Consejo Nacional, en el Comité Nacional del PAN, porque creían, tenían convicciones y ahora la verdad puros malandrines, puros marquitos y no se diga en el PRI en lo que queda del PRD. Entonces no hay una adecuada, no hay una oposición que realmente sea respetable y que establezca un diálogo verdadero, no a base de mentadas y de groserías y de ocurrencias de Xochitl y de desplantes fanfarrones, de Lili Telles o de la demagogia insoportable de Alito Moreno hablando de que el PRI sí entrega resultados y que vamos a luchar y honestidad. Digo cuántas de esas cosas son verdaderamente sólo una gran mentira. Bueno, pues, y mire, simplemente para ir comentando esto, déjeme poner un videíto para ilustrar esto de la oposición. No sé, Juanma, si tenemos, veo ahí que está el de Xochitl en la UDEM, pero no sé si tenemos el video. Si tenemos el video, velo poniendo para escuchar lo que pasó hoy en esta colección de temas. Agradecer a la universidad, a la UDEM por su invitación y efectivamente estuve en el mes de mayo aquí. UDEM, UDEM. ¡A la UDEM! Luego uno se apendeja. Bueno, yo no sé, Juanma, si tú por muy prudente hiciste algo ahí o qué, porque en el momento de uno se apendeja, hubo como un cortecito, pero sí dijo ella, uno se apendeja. A ver, por ahí debe ir. ¡A la UDEM! Luego uno se apendeja. Qué curioso, qué curioso en el que pusimos de una a tres, se escuchaba perfectamente todo esto específicamente. Bueno, pues si así, yo dije cuando escuché esto, dije bueno, pues quién es uno para contradecirla y como dicen los abogados, ante una confesión así, relevo de prueba, pues no es ni siquiera, ni siquiera hay que probar nada. A confesión de parte, relevo de prueba. Cuando una parte confiesa algo, dice, pues uno sea pendeja. Bueno, pues es una confesión de parte. Ya no hay que probar nada. Se releva la necesidad de probar. Eso sucede en el proceso judicial. Pero pues así andan las cosas por estos lares. Tomemos en cuenta lo que está pasando a nivel nacional. Lo de Ecuador no está fuera de ese manual y de ese proceso que estamos viviendo de desestabilización, de provocación y de mover, de mover, remover todo lo que se pueda para tratar de crear condiciones adversas a un proceso que en nuestro subcontinente latinoamericano, el de México transita sobre rieles correctos institucionales rumbo a su desenlace. En otros países las cosas están mucho más complicadas. Argentina, bueno, Argentina, donde, híjole, hoy vi a Javier Milei, este estrambótico presidente de Argentina, hablando con Elon Musk, pero embelezado. Vean la cara. Si la puedes poner más gran, eso. Este Elon Musk, pues simplemente este en un momento le dice quieren tomarse una foto. O sea, a esto vienes a tomarte la foto, pero está en éxtasis. Javier Milei. Vean, vean, vean las caras de y le presenta a la hermana, dice mi hermana, la jefa de voz. Una cara extasiado porque espera que Elon Musk invierta, meta dinero y se meta en el tema del litio y con el tema del litio pueda tener el dinero que le falta a Argentina, sacrificando particularmente el litio. Elon Musk, de veras, si pueden véanlo y si creen que estoy exagerando, pues igual me dicen, pero yo lo vi y me dio pena, me dio vergüenza la actitud de un presidente de una república como Argentina. Javier Milei que trae ahora, de veras, trae cosas sensacionales. Está, dice que está trabajando para cumplir con uno de los sueños principales de los argentinos, que es la devolución de las Islas Malvinas a Argentina. Híjole, muy bien, excelente. Cuánta lucha ha habido en Argentina contra Reino Unido por el control de las Islas Malvinas. Híjole, ¿y cómo le va a hacer mi ley? ¿Cómo le va a hacer? Ah, pues dice que es probable que se autorice que Estados Unidos coloque una base militar, Estados Unidos, en el sur de Argentina, en Ushuaia, en la Tierra del Fuego y que, pues ahí se puede instalar y que eso a lo mejor ayuda. ¿Qué es lo que está planeando? Pues un cambalache. Estados Unidos, le diga Reino Unido, Reino Unido, tú la neta, ¿para qué quieres las Islas Malvinas? No te sirven para nada, no tienen valor estratégico, no hay nada, es pura bronca de honor, de una lucha de honor entre Argentina y Reino Unido. Si Argentina me permite colocar una base militar en el mero extremo del continente, en Ushuaia, en la Tierra del Fuego, en donde está el fin del mundo, que ahí se edita ese diario que yo he comentado más de una vez, el diario del fin del mundo, así se llama. Bueno, pues sí, que nos liberen las Malvinas, que no tienen ningún interés estratégico y dejen entrar a Estados Unidos. Hombre sensacional, fíjate, Malvinas por base de Estados Unidos al final de Argentina. Al final, un guantánomo en Argentina. Pues sí, dice Angélica Neria, Gerardo Ríos, adiós soberanía de Argentina. Xochitl solita va enterrando su campaña, ya están muy desesperados. Sí, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador puede sacar a los jueces, que no, ya no, ya no está en las condiciones ni políticas ni nada. Recordemos lo que hizo Ernesto Zedillo, que sí dio un golpe y jubiló a todos los ministros de la Corte y metió baraja nueva, pero fue en condiciones diferentes. Héctor López Osuna, quédate con la mujer que te mire como mi ley a Mosk. Jeje, pues sí, efectivamente. En fin, pues vamos a seguir adelante con, viendo lo que suceda. Les invito a ver, ya lo colocamos en nuestras redes sociales, por una cortesía del canal de Ecuador en directo, que me hizo una entrevista hoy a las siete y media de la madrugada de hoy. Estaba ya ahí parado en una entrevista muy amable que me hizo Jaime de la Cruz desde Quito en el canal Ecuador en directo. Allá es una hora más que el horario nuestro de la Ciudad de México. De tal manera que eran las ocho y media de la mañana. Yo era a las siete y media nosotros. Es una entrevista de media hora. Debo decirle que creo que las preguntas son interesantes. Mis respuestas a lo mejor no tanto. Véalas, aunque sea por las preguntas que me hizo el compañero Jaime de la Cruz. Creo que es interesante lo que planteamos ahí y que hay que estar atentos a lo que sucede en este tema de Ecuador. Hoy es viernecito. Les agradezco mucho todo el que hayan estado toda la semana con nosotros, el que nos hayan acompañado a lo largo de la semana, hoy particularmente y seguimos adelante. Angélica Martínez, ¿por qué nos retira la suscripción? ¿Qué onda con estas redes? Caray, no sabemos, Angélica. Lo voy a decir a ver si no soy indiscreto, pero en estos días recientes platiqué un buen rato con Diego Ruzarín y platicábamos acerca de estos procesos de las desuscripciones, de que no notifican nuestro programa adecuadamente, en fin, y platicábamos de que pareciera que hay, más allá de los algoritmos, pareciera haber una especie de relación de medios o de instancias a las que intencionalmente se les va bajando el nivel, se les obstruye, para que no tengan un crecimiento real, no porque sean peligrosos esos canales como el de nosotros, no porque impliquen nada, pero dejan correr todo lo que es frivolidad, crimen organizado, violencia terrible, pornografía, todo, y a veces por decir aquí esa palabra porn, lo que dije, eso implica castigo, castigo para nosotros, castigo porque usamos la palabra fuego, en la luna 3 de hoy yo quería poner guerra judicial de ministra piña contra la 4T, no, si ponemos guerra nos castigan, nos quitan la monetización, no, pues mejor no, mejor no, y tiene uno que estar haciendo toda esta serie de cosas que no sabemos por qué sucede todo esto, coincido totalmente con usted señor Julio Milley, embelesado con Elon Musk, dice María López, tus colegas de Radio Fórmula le están dando vuelo a la demanda de piña, dice Juan Carlos Paredes Juárez, pues sí, no quiero decir nombres, pero evidentemente ahí escuché y vi cosas que dije, ay, 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 de veras que están desesperados, de Radio Fórmula con toda honestidad, pongo yo aparte a Juan Becerra Acosta, que creo que está librando una batalla interna que se tiene que dar, cuando se abren oportunidades en medios convencionales de ir adentro, de hacer periodismo distinto, de tener otro tipo de invitados, hay que entrarle y caminar con cuidado y cuidar y proteger que haya alguna opción dentro de esos medios convencionales. Entonces sí, Radio Fórmula, pero ahí está Juan Becerra Acosta, que está haciendo un gran trabajo, es un gran periodista y está haciendo un gran trabajo actualmente y hay que ponerlo en canasta aparte o aparte de todo lo que estamos viendo. Ojalá metan a la cárcel al exministro Palero Saldívar, dice Rafael Navarro Mora, el gusto que me va a dar, órale. Por eso lo admira Lili Tellez, son tal para cual, dice Héctor Krzyszkowski laxague. Bueno, Azul Celeste Ruiz Trujillo dice, ¿cómo se atreve la botarga en un recinto educativo? Salir con su lenguaje vulgar no tiene M, dice Azul Celeste. Javier Milei está en el helado, dice Laura Urquieta. Ya vi la entrevista, estuvo excelente. Julio dice, Lau B. Ya se la saben, dice, yo la vi en vivo por casualidad. Qué bueno, ya se la saben, qué bueno que vio la intervención de hoy. Jesús dice, don Julio Hernández, hoy vi su participación en Ecuador en directo. Excelente, es usted un caballero del periodismo. Mis respetos para usted. Muchas gracias. Miren, ahí está, Ecuador en directo. Julio Astillero, si hay algunos personajes que, si hay algunos personajes que están traicionando a la patria del Ecuador, es el presidente Daniel Novoa, sus ministros, relaciones exteriores y de gobierno del interior. Ellos son los verdaderos traidores de la patria. Y ahí está la entrevista completa, eso dije. Traiciono a la patria, pues traición la de Daniel Novoa, el presidente de Ecuador, que traiciona a su patria, queriéndola gobernar como si fuera una empresa de su propiedad. Es el niño heredero de el hombre más rico de Ecuador, Daniel Novoa. No tiene ninguna experiencia política, no digo, sí, legislativa, reciente, pero es una persona que no tiene ni habilidad, ni conocimiento y se deja llevar por muchas circunstancias, entre otras, la influencia y la presión de Estados Unidos. Fueron media hora de entrevista, muy amable con Jaime de la Cruz, digo, muy amable en el sentido de permitirme hablar y expresar todo lo que hay. Díaz Quirós, es tanto tu desprecio por Xochitl y mi ley que ya no creo que puedas decir que esto es periodismo, dice Díaz Quirós. Si es cierto, Díaz Quirós, esto es un espacio chayotero, mentiroso, traidor. ¿Por qué no? Es un espacio de opinión, Díaz Quirós. Y en el periodismo hay géneros, y uno de los géneros es el de opinión, que yo ejerzo desde hace 27 años en la jornada, en una columna de opinión que se llama Astillero, y aquí en las videocharlas astilladas, que son el espacio para mi opinión, siempre lo hemos dicho. Díaz Quirós, si es la primera vez que se asoma aquí, pues no lo sabrá, pero si no, le informo que este es un espacio de opinión, siempre lo digo, es mi opinión, es lo que yo pienso, lo que considero, y sobre eso vamos caminando. María Noa Noa dice, hoy empezó mi día con usted y su entrevista en medios del Ecuador. Ay, 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 muy bien. Joan Durán, Julio imagina que te estoy mirando como Milaya Mosca. Órale, Joan Durán, muchas gracias, muy amable. Langosta, a la cárcel los jueces corruptos se les va a voltear el chicote por el chirrión. Jorge Alvareli, bueno, ya no supe exactamente cómo va ahí el tiro, pero Maynes ya desplazó a la botarga, dice Azul Celeste Ruiz Trujillo. Bueno, Julio YouTube me desuscribió, ya me volví a suscribir. Insisto a quienes nos acompañan, gracias por hacerlo. Si les gusta lo que hemos dicho, si les gusta el ejercicio periodístico que tenemos, recomiéndenos, suscríbase a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, ahora X, y aquí en particular, ayúdenos porque estamos en una pelea de resistencia. YouTube nos desuscribe y nosotros nos suscribimos. Nos vuelve a desuscribir, volvemos a suscribirnos y vamos ya muy bien en cuanto a números que hemos recuperado, el ritmo de crecimiento que nos estaban asfixiando y constriñendo. Tenemos en este momento 645 mil suscriptores. Hace dos meses teníamos 580 y estábamos estancados ahí y no sabíamos qué sucedía hasta que empezaron a llegar los reportes de quienes se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. No llega la notificación oportunamente, hay que estar atentos. Ponemos nuestra música, hoy no la pudimos poner por cuestiones de tiempos, pero lo ponemos para que vaya llegando la gente en ese espacio y se vaya sumando, porque si no se complican las cosas. Mike Hero dice Astillero TV y Julio Astillero es el mismo canal. Sí, es el mismo canal. Tenemos Astillero TV también como un canal de respaldo, por si algún día nos llegan a quitar este. Bueno, pues tenemos el otro y allá va mucha gente, sobre todo huyendo de las hordas de bots, que luego se engolosinan aquí en el canal de Astillero Informa, se dejan venir aquí con todo y hay quien prefiere la tranquilidad y se va al otro canal que es Astillero TV. ¿Por qué no te mientas a Twitch, don Julio? Porque la gente todavía no está acostumbrada a irse a un canal como Twitch. La gente sigue atenta a lo que es YouTube y YouTube está insistentemente manejando, pues es donde la gente está más prendida, más metida y tenemos que seguir aquí. Creo que no hay mucho a dónde hacer. ¿Dónde vemos o oímos la entrevista, don Julio? Dice María Orozco Álvarez. Puede hacerlo en YouTube o en Facebook. Está el canal Ecuador en directo. Así se llama Ecuador en directo. Pero también está ya disponible por cortesía del propio Ecuador en directo. Está disponible en este mismo canal Astillero. En las secciones que tenemos con lo que vamos ahí incorporando, ahí hay uno que dice entrevista completa de Julio Astillero con Ecuador en directo. Ahí está disponible. Alfredo Carrillo, muy buena entrevista. Muchas gracias. Ángel Salvador Hernández Díaz dice, ¿Por qué no demandan a Norma Piña y sus aliados del Poder Judicial? ¿O acaso son intocables? Pues es que demandarlas debería de caer en la misma cancha de ellos. Y el tiempo político ya estamos a mes y medio de las elecciones presidenciales, pero es una provocación la de Piña y es un intento de ensuciar y de entrampar el proceso electoral. Se ha subido al ring electoral. Está tratando de desarrollar una guerra sucia desde el Poder Judicial. Y hay que decirlo con toda, con toda claridad. Bueno. Mi solidaridad con el pueblo de Ecuador, dice Topolino Medina. A Novoa hay que traerlo a México y encerrarlo en Almoloya. Bueno. Vámonos ya, vámonos ya. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana, a lo largo de este viernes. Mañana hay una muy buena entrevista, plática de Ana Francis Moore, que tiene a las 8 de la noche aquí en este canal Astillero. Sus conversaciones desde la clase media. Va a estar con Camila Martínez, la aspirante, la joven aspirante, a diputada federal por un distrito de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Camila, que es una de las jóvenes que van avanzando y son muy esperanzadoras las carreras políticas de jóvenes como Camila. Así es que mañana, 8 de la noche, Ana Francis Moore, conversaciones desde la clase media. Y el domingo, los domingueros con Alex Fernanda, Luis Fernando Salas e Isaac Rosales. Nos vemos pronto. Bueno, aquí sí. Ay, perdón, perdón, Juanma. Johnny Jorge dice, Julio, ya me volví a suscribir. No entiendo si ya estaba suscrito. Pues sí, es que así andan las cosas. Resistencia, resistencia. Hay que seguir adelante. Hay que seguirnos suscribiendo y checar luego con insistencia, porque eso es lo que nos quitan suscripciones, no notifican, desmonetización, pero somos periodismo necesario. Periodismo en resistencia. Gracias, Juanma nos va a poner aquí algún. Orión Andrómeda dice, por un México mejor, viva la cuarta transformación y un periodismo como el tuyo. Gracias, Orión Andrómeda. Ricardo Peña, gracias, Julio, por exponerlos. Que el pueblo de México sepa. Gracias, muchas gracias. Alberto Romero, saludos, Julio, desde Atlanta. Listo para votar por Claudia. Felicidades, eres el mejor periodista de México. Gracias, Alberto Romero. José Luisa Tristain nos envía en dólares de Canadá. El loafer es el reducto más peligroso de la derecha, duro contra ellos. No por nada Trump se aseguró de nombrar a tres de sus adeptos como jueces de la Suprema Corte. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Claudia nos envió un apoyo económico, se lo agradecemos. Debo decirles también que llegan muchas aportaciones a través de la cuenta de BBVA Bancomer. Se las agradecemos. Allí están los datos de la cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA. A nombre de Julio Hernández López. Allí está la clave, los datos. Algunos me escriben por correo electrónico. Me dicen, oye, llegó la donación. Sí, llegó. Aquí la checamos. Aquí estamos viendo que todo está en orden. Pueden llegar por esta vía, también por PayPal, que también recibimos donaciones. Y bueno, seguimos adelante, seguimos adelante. Gracias a todos, gracias a todas. Nos vemos pronto. Seguimos adelante. Periodismo en resistencia. Resistamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.